Hey, ¿qué onda? Pues aquí ando en Otay, haciendo fila para cruzar a San Diego. Son las 9.45 de la mañana y entro a las 3 y media. Es que generalmente estoy haciendo 3 horas y media, 4 horas, para poder cruzar a mi trabajo que es en San Diego. Acabo de llegar a hacer fila aquí a la línea de Otay. Y esta es la parte en la que me encuentro, frente a la plaza americana, creo que se llama. Sí, plaza americana se llama, ahí está el nombre. Bueno, no se alcanza a ver porque no hace zoom a esta cámara, pero son las 9.45. Y estamos aquí en la línea. De Otay. Por allá está el aeropuerto. Y por ahí están las canchas de béisbol. Y pues la plaza americana. Han pasado ya casi media hora y he avanzado hasta la parte del negrudurazo. Esta es la zona en la que me encuentro. Y ya voy para la hora casi. Y estoy en esta área donde está la farmacia integral. Anteriormente creo que le decían que la manchowacana. Aquí está su carne. Y aquí cierran la calle para que puedan transitar los trailers y otros carros. En lo que avanza un poco la línea. Son las 10.53 y me encuentro en esta parte que es una de las partes más tensas. Porque te tienes que poner trucha de que no se metan las personas ahí en... Pues de las que vienen de allá. Que no se metan ahí. Hacia la línea. Pues ya llevo... ¿Qué será? Pues ya llevo una hora aquí. Una hora ahí pasada. Y pues me encuentro aquí. Como ven aquí se siente tenso. Bueno, ustedes no lo pueden sentir. Pero miren. La gente anda como... Cuidando de que... Hay un espacio y se van rápido para allá. Y allá arriba donde... En los... Letreros que están allá arriba. Los espectaculares. Como pueden ver es de la... Es de un dispensario que está aquí como a 500 metros cruzando por la garita de Otay. Y pues es curioso porque está aquí en español. Dirigido pues a la gente que cruza. Y en México no es legal del todo la marihuana. Y pues allá. Allá sí. Pero la anuncian pues para la gente que cruza. Que tiene acceso a... Al producto. Y como vieron pues ya pasé hasta... A esta zona. Por cierto. Hace... Dos días hablé a esos departamentos de allá. Para ver si... Rentaba uno y... Cuestan... 700 dólares. Pero me comentan que están amueblados. Pero de todas maneras es mucho dinero. Son... 14 mil pesos. 14 mil pesos. O sea, suena bien grosero la verdad. Pero bueno. Estamos aquí en el Hospital Las Californias. Por cierto, ese monumento... Bueno, ahí está la Guadalifana. Para empezar. Pero independientemente de eso, ese monumento que está ahí, esa torre... Que realmente... Que realmente... Pues... Supongo que está representando todo este rollo de las maquiladoras y los engranes. Pero... No sé. Pues... Yo le llamo el monumento pendejo. Pero... No... No le hallo... Pues... No me gusta realmente. No me gusta. Está bien que esté ahí. Pero no me gusta este monumento. Se me hace muy tonto. Y... Y pues... Tal vez es porque está planteando este rollo de la frontera. Y... Al estar aquí yo en la frontera, pues es algo que... A lo que estoy acostumbrado. Pero pues ahí tiene un trailer, una escuela, un... Aeropuerto, muchas personas, engranes, engranes. No alcanzo a ver más las cosas que hay, pero... Ahí hay muchos números. Números y letras. No sé qué representen. Y también... Los... Símbolos de más y menos. Bueno, en realidad son los de las... Más, menos... División y multiplicación. Y ahí hay otros arriba de símbolos de dinero. Y ahí está un obrero. Y... Alguien ahí que parece que... Está como... Siguiendo un cerco o algo así. Y creo que allá hay como... No lo sé. Es como una torre. Pero bueno. El caso es que ese monumento no me agrada. O sea, estéticamente no me gusta. Pero... Pues su representación igual no la comprendo. No tengo conocimiento. Y son las 11.04. Son las 11.11. Y estoy arriba del puente. Por allá se ve el cerro y... Por allá... Pues no se nota que estoy arriba de un puente. Pero estoy arriba de un puente. A veces duro hasta media hora para pasar este puente. Hace 20 minutos más o menos. Pero... Por alguna extraña razón ahora va más rápido. Lo cual es bueno. Es espectacular que está allá arriba de Calimax. Que tiene al niño ahí como... Que no sabe qué rollo. No sé si puede notarlo. Pero está en inglés. Y es... Ah... Pues de un mercado... De una tienda local de aquí de Tijuana. Calimax. No sé si la conozcan en otras partes de México. Pero... Se supone... O tengo entendido que es de aquí de Tijuana. Y... Pues me es curioso que pongan el espectacular en inglés. Siendo un mercado... Pues... Mexicano. De Tijuana. Local. Pero pues obviamente está dirigido hacia las personas de habla... Angloparlante. Y eso está respondiendo a los... Cambios que ha habido después del COVID. Muchísima gente de Estados Unidos está viviendo aquí en Tijuana. Por eso mismo de las rentas. No. Sí. Las rentas. Las rentas en Estados Unidos. Y por el COVID. Y allá arriba está otro espectacular del dispensario que les comento. Ahí mismo dice... Primera salida a la derecha. No sé si lo puede anotar. Pero... Pues está... Pues obviamente está promocionando productos de cannabis que no son legales en México. Pero son legales en Estados Unidos. Y el espectacular de Calimax que es una tienda mexicana pero que está en inglés. Y curiosamente el espectacular del dispensario que está en Estados Unidos o está en español. Y el de la tienda que está en México pues está en inglés. Pero pues es esto para las personas que vivimos de esta manera. Cruzando pues todos los días para trabajar. Vivimos aquí o y trabajamos allá o algunos, aunque no lo crean, viven allá y trabajan acá. Pero pues esta es una dinámica pues de la frontera realmente. Es la vida que conozco. Y... Pues es la que me está tocando vivir. Y de este lado, atrás de... Del otro lado, atrás del carro este azul. Hay otro espectacular del dispensario. Como pueden observar. A Green Alternative. O una alternativa verde. Que es el dispensario que está aquí cruzando. Son las... 11.21 y estoy al lado del... SAT. De los cochinos del SAT. Ahí está la bandera de México. Ahí están los timadores. Y ahí es donde te revisan. Donde tienen esos techos. Por cierto, pues ahí te decomisan las mercancías. Que sobrepasen el... Creo que el costo o el valor de 500 dólares. No estoy muy seguro. Pero... Ahí es donde detienen a los carros. Y les quitan el producto, los productos. O les cobran impuestos de los dichos productos. Y... Ahí está el caliente. Y... Por ahí... Está el de volada. Y un puesto que está aquí enfrente. Y un... Joven que vende tamales. Y ahí está el águila. De la bandera. O el escudo nacional. Y pues ya me falta como 40 minutos de... Camino. O de fila, perdón. Son las 11.27. Y ya estoy relativamente cerca. Miren, allá está el cruce peatonal. Ahí detrás del cerco están esas personas paradas. Que son las que cruzan caminando. Hay una fila, pues no lo sé. Es muy larga. Porque de aquí a este punto, para el cruce, son como una hora de espera. Y en carro, de este punto donde estoy, son como 20 minutos. No se alcanza a ver las casetas, pero ya estoy muy cerca. Como a 20 carros de las casetas. Por allá se alcanza a ver algo que dice Sentry. Y la banderita de Estados Unidos. Ahí están las casetas de cruce. Y pues, seguimos. Ah, por cierto, este carro y el que está allá enfrente. Y creo que el que está también allá enfrente, azul. Son carros de las personas que los dejan para abordarlo. Bueno, este no, pero el de atrás sí. Son carros que dejan para abordarlos en la madrugada. O mañana en la mañana. Y evitarse toda esta cola. Los dejan aquí cercas. Pero a veces vienen los de ayuntamiento y se los llevan. Y pues se hace acá un desmadre. Porque como que cierran las líneas para poder sacar los carros. Allí hay un carro. Y ese picablo, ese picablo lo he visto muchas veces. Que lo dejan ahí. Allá enfrente están las casetas. Como pueden observar. Ya casi llegamos. O ya casi llevo. Hablo en plural porque me dirijo a ustedes y los estoy incluyendo. Y ese es el cruce fronterizo. De aquí ya no puedo estar grabando más. Porque me puedo meter en problemas. Pero como pueden ver hay un cercote ahí. Y así es como luce. Y son las 11.34. 11.40. Y ya estoy en San Diego. De aquí dejo de grabar porque esta madre se hace una puta multota. y en San Diego. Y ya está. En San Diego.